Las mujeres más humildes son las mayores víctimas de la violencia y el desempleo. Enfrentan dificultades todos los días para ganarse la vida y cuidar a sus hijos. Y con la crisis sanitaria, la situación es aún peor. Por eso vamos a crear el programa Mujer Revalorada, para empezar con una inversión de mil millones de soles y acciones concretas para apoyar a la mujer peruana. Guarderías infantiles bajo el control de Cunamás para hijos de madres adolescentes, donde se les brindará estimulación temprana, seguimiento en su crecimiento y el cumplimiento de todas sus vacunas. Beca Mujer, una ayuda escolar y universitaria para las mujeres. Atención ginecológica personalizada a través del CIS, para las madres adolescentes para que cubra todo su periodo de embarazo. Un paquete sanitario para todas las adolescentes hasta su mayoría de edad. Residencias seguras para madres solteras adolescentes en todo el país. Mujeres Chamba, un programa de empleo para las madres solteras. Y vamos a potenciar la lucha contra la violencia de género y la explotación sexual de adolescentes. Tenemos la experiencia para construir un futuro seguro para todas las mujeres del Perú. Ollanta Presidente, futuro seguro para el Perú. Márcala O.